¿Por qué? Porque la saliva viene... Sí, mi saliva viene como muy... Vienen muy diluidas las proteínas de allí. ¿Alguien tiene un alcaldocito finítico? Ustedes graban ya por... O sea, para... Repaso activo. A ver, no se le olvidan las cosas. No, yo grabo porque realmente me pongo a escuchar y no entiendo a lo justo la palabra y sigo viendo y después vuelvo a ver el video y me queda más. No te pierdas la clave. Yo lo hago por repaso activo, o sea, puedo volver a ver el video, repasar... Y con calma. ¿Cómo? De la salud se graban. Imagínate, una hora el profesor hablando de puras cosas importantes, entonces no puede escapar todo el mismo tiempo. Pero ¿sabes qué es importante para la hora de la retención, de aprender, de realmente ver, escuchar y escribir? Y terminas de ser un duro cuando lees por tu parte y explicas a otro. Ya lees, ya aprendes. Pero el cerebro está ganando la información, está obligándose a eso. Y ya, el cerebro está pasando el precio. Nisten. Y no te pierdas el control. No te pierdas eso.